Lunes. Lunes, eso. Es muy evidente que es lunes. Hay algo en común, sí. Está empezando la semana muy distinto al que habíamos hecho el viernes, que estábamos con toda la energía alta y qué sé yo. Hoy estamos empezando la semana. Fijate cómo un mismo sol que antes me daba en el cuerpo el viernes, era un sol con una connotación, y quizás el mismo calor del mismo sol otro día tiene otra connotación, que es un ardor en el pecho que me está matando y me está quemando en vida. Y que está muy fuerte, te está dando muy fuerte el sol en el pecho, como que está muy concentrado acá. El viernes me daba y era vida, el lunes me da y es muerte. Qué loco la intensidad del fuego, ¿no? Y la diferencia de percepción que uno tiene, incluso dentro de los mismos días, más en este estado pandémico. Uy, ahí me mató. Quiero hacer como una cosa de youtuber, porque esto está saliendo de YouTube hasta que lo subamos a Spotify, que es suscríbete a este canal, si no estás suscripte, porque hay muchos que miran estos videos y no están suscriptes. Y hay una preocupación interna que es que entramos en la famosa meseta, diría Pedro Cali. El algoritmo no nos está mostrando. Nos está matando, nos está ganando. Es una guerra que estamos peleando y tenemos muy pocas herramientas, porque es una multinacional. Entonces yo veo que YouTube como que nos, ¿viste? Nos arrincona. Nos está como boxeando. Estuve viendo, sí, algunos comentarios. Obviamente que hay miles de comentarios re positivos que tenemos, que estamos contentos y también hay negativos. Entonces yo veo los dos y los dos me llegan. Obviamente que prefiero los del amor. Y hay algunos feos que dicen del tipo, autogestión, autogestión, pero laburan para YouTube. Bueno, tienen razón. Y YouTube no nos está pagando, porque se supone que nos tienen que mandar un pin para que empecemos a monetizar y no nos lo mandan. Entonces nos estamos ganando un centavo. Es muy raro. Pero así funciona el capitalismo, increíblemente. Sí, sí. Y también esa agresión, ¿viste? De la persona que cree que encontrando una contradicción te expone, ¿no? Como diciendo, mirá, te encontré una contradicción. Como si fuera una falla a contradecirse, una cosa rara. Sí. Alguien que le marque a otro una contradicción, como si fuera una cosa que no puede hacer, ¿no? Como si uno fuera una silla en vez de un humano, ¿no? No, y aparte es como que nos tiran cosas pensando que no nos duelen. Y sí, a nosotros nos entran, porque somos personas sensibles que aparte están muy al límite emocionalmente. O sea, que sepan eso. Si disparan, es muy posible que pegue. Bueno. Uf, pobre. Hacemos un... Hagamos una especie de GPS de la realidad. Así te tiro como qué es lo central que está pasando. Lo central está el Fondo Monetario en Argentina, en una... O sea, intentando presionar al gobierno para ajustar. El gobierno hizo algunos ajustes, como que, por ejemplo, sacó el IFE. Pero hoy anunciaron que para las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo, en diciembre va a haber 12.000 pesos de bono. Entonces es como, ajustan un poquito, pero de repente te tiran un programa distinto con el que compensan para algún sector. Eso es bueno. Es bueno. Eso es bueno. Y en medio de todo eso, está intentando el gobierno generar un consenso para que el FMI no pueda presionarnos para ajustar más. Nosotros le demos 44.000 millones de dólares que asumió el gobierno de Macri como préstamo. Y ahora sacó una carta a todo el bloque de senadores del Frente para la Victoria, dirigida al Fondo Monetario, diciendo este no es un proyecto que va a ajustar. Es como una carta encubierta a Alberto Fernández. Que él, obviamente, permitió que manden, ¿no? Y diciendo, ustedes deberían hacerse cargo del préstamo que le hicieron al gobierno anterior. ¿Dónde está la plata que le prestaron al gobierno anterior? O sea, ¿qué hizo el macrismo con esos dólares? ¿A dónde se fugaron? Es una responsabilidad de ustedes también, como Fondo Monetario. ¿Cómo se manda eso? Llega una casilla de mail, va uno del FMI al correo. ¿Cómo es eso? Porque se dice carta, pero no es una carta. Es como una especie de carta pública que sacan y entonces esperan que el FMI la lea. No, porque a mí a veces me da miedo con esas cosas que solamente la pongan en el muro, ponerle en el Facebook del Ministerio. Y se lo pierdan. Y el tipo, el del FMI, te scrolleando cosas yankees, ¿me entendés? Que no la ve, está viendo LeBron James, no sé, cosas de Saturday Night Live, cosas más gorilona yankee, Trump, y no tiene el Twitter de Guzmán capaz, ¿me entendés? Es un buen punto, me parece que tenés algo ahí, y hoy por las dudas, por si no lo agarraron en el muro, Alberto Fernández lo reforzó en un acto, anunciando inversiones en frigoríficos, dijo, este no es un gobierno que va ajustado. O sea, como que se le dio la derecha a ese grupo de senadores, todo en un contexto re tenso, ¿no? Porque pobreza, inflación... Porque a mí lo que me da miedo de esas cosas es que uno le grite al FMI cosas, ponerle vos ahí, vas a Plaza Mafalda, y empezás a putear al FMI, y al FMI no le llega, porque ellos están en otro lugar. Y después cuando vos te sentás con ellos, como sabés que el FMI no estuvo en Plaza Mafalda, después capaz vos estás con ellos y le decís otra cosa. Vos decís como confundir al FMI un poco con un intríngulis en Plaza Mafalda. Puede ser, o sea, sería una receta heterodoxa dentro de las formas para enfrentarse al Fondo Monetario. Porque capaz el FMI no es como la voz de gran hermano que estaba siempre escuchando, sino que el FMI te escucha simplemente cuando ellos quieren y se sientan en la mesa al lado tuyo. Entonces vos vivís hablando en voz alta, hablándole al FMI como si el FMI estuviera, y el FMI capaz que no está nunca, salvo cuando ellos quieren estar. Hay algo de eso, el FMI es un poco como que es el que toma las decisiones. O sea, uno no puede tampoco... O sea, vos podés decir, yo no voy a hacerlo como me digas, pero ellos tienen siempre formas de presionar, y tienen una gran parte de la política de su lado. Hoy Macri salió a decir que había todo un relato del gobierno en su pelea contra el Fondo Monetario. Bueno, siempre hay relatos. Y mañana que se discute el aporte extraordinario, este llamado impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué piensa el FMI de eso? No se manifestó, pero yo creería que está en contra. Creería que está en contra. Y pero si no se manifestó, capaz que puede salir. Puede ser, hay que ver, mañana va a ser un día bastante caldeado con eso. ¿Qué no va a salir? No, seguramente salga, pero después los empresarios están amenazando con judicializarlo, porque dicen que es confiscatorio. Entonces si lo judicializaban, podrían llegar a frenarlo, pero eso es una segunda instancia. Falta todavía el debate. Ese es el contexto, ¿no? Un contexto muy caldeado por todos lados, y en medio de eso, viste que salís a la calle, y ya hay gente que no está usando el barbijo. Hoy me crucé con un escritor, Marcelo Birmajer, que es guionista de La Nata, y qué sé yo. Vas a ensuciarlo, a Marcelo. Y pasó sin barbijo, así. Bueno, dicen algunos igual que están en el mercado, todavía no se vieron, pero hay barbijos que son invisibles, ¿eh? Ah, eso puede ser, yo lo cuestioné, lo jugué con la mirada. Como la capa de Harry Potter, no se ve, pero se usa, tranquilo, tampoco es que, ¿cómo va a haber gente que quiera que otro se contagie? Vamos, che. Y el loco también, el que te recibe en su casa sin barbijo, como si su casa fuese un lugar sanitizado, ¿no? De inmunidad. No, yo estoy muy preocupado porque está extremadamente liberado todo, ¿no? ¿Te das cuenta? Es claramente que se viene la segunda ola y no llega la vacuna, y esto está más cantado que una canción de Cerú, digamos. Está hasta las bolas. Es obvio esto, y en un mes, me vuelvo, gordo. Cuando yo ya, esto se empieza a levantar las bolas así, y yo agarro rápido las cosas. Sí, hay como anuncios positivos de las vacunas, ¿viste? Porque fue como el 90% de la de Pfizer, 92% de inmunidad de la rusa, y ahora el 94% de la moderna. La moderna. La moderna. Viste, y uno ya habla de una manera como si fuese una... ¿Te acuerdas cómo se hablaba de los famosos en los 90? Que decía, la farro. Ahora es la moderna. Cristian U. La Sputnik. Cristian U. Que lo vi caminando el otro día sin barbijo, por Puerto Madero. Bueno, y lo agarraron a Cristian U ahora porque fue DJ de una fiesta clandestina. Ah, mirá. Y él dijo, sé que está mal, pero hay que laburar. Y así condensó un poco todo el sentir de una parte importante del pueblo. Lo vi el sábado, volvieron los artistas callejeros, es una gran oportunidad para ellos porque es una época al aire libre, volvió, las estatuas vivientes volvieron en los parques, en Puerto Madero hay, el artista callejeros ya conoce la calle, así que es una buena oportunidad para ellos porque el teatrero, por más que salga a la calle, no tiene la cancha de alguien que ya labura en la calle. ¿Y cómo es la estatua viviente? ¿Usa barbijo? No, 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 no. No. No, no, no. O sea, bueno. No, bueno, pero vos no te acercás a él, salvo para darle moneda, porque es como mucho de, muchos que conocemos, que solamente se mueven si le tiran guita, ¿no? ¡Epa! ¿Estás haciendo una denuncia de los influencers? No, no, no. Pero sí, volvieron las estatuas vivientes que me gusta porque es feo esperar que otro ponga la moneda para uno verla en movimiento, ¿no? Esa es una actitud forra, pone vos. ¿Y qué pasa con el billete? Hay una, tiene el aparato perceptivo muy desarrollado la estatua, porque el billete no hace sonido, y la estatua viviente que muchos están con los ojos cerrados, cuando le tiran el billete se mueve, y vos decís, ¿cómo escucho a este tipo? Porque el billete no hizo sonido, pero está tan desarrollado el sentido de lo áptico que puede percibirlo, ¿eh? Sarpado el don ese. Puede sentir el fino tacto del billete con el suelo, con el sombrero. Sí. Es muy llamativo eso. Y abrió el San Martín, ya empiezan a abrir teatro, los teatros independientes están a las puteadas, porque claro, entran 20 personas en una salita de 80, tienen que hacer un Lollapalooza en una noche. Claro, hay más gente arriba del escenario que abajo, ¿no? Esa situación extraña. Están a las bolas. Pero sí se ve en Capital un clima allá de... Como si el coronavirus no existiese. No existiera, ¿no? Es muy raro lo que pasa cuando se termina el miedo, ¿no? Porque es el miedo, a fin de cuentas, lo que regula un poco la situación y las expectativas. Y la verdad, todo demuestra lo que está pasando en Europa, es que están teniendo más contagios que en la primera ola, pero la gente no está queriendo, o gran parte de la población no está queriendo encuarentenarse. O sea, hay con mucha rebeldía a aceptar medidas sanitarias. Y yo no sé qué pasaría acá si los casos vuelven a subir y se dicte una cuarentena, si eso tendría acatamiento, o qué es lo que pasaría. Si Marcelo Birmajer saldría como... Ya lo hemos hablado igual a esto, ¿no? Tampoco que está tan copada la ciudad en pandemia, por más que la gente se cague en los demás, ¿no? O sea, es una ciudad distinta y la verdad que la mejor solución es la vacuna, porque por más que vos rompas la... Por más que no te importe la pandemia, no podés proyectar a largo plazo, depende de lo demás, es un quilombo los comercios, la cola para las cosas, el bondi, tú, hay miedo, paranoia, es un quilombo todo, digamos. Sí, no, es como un momento tan malo que es difícil que nosotros hagamos algo y le pongamos como mucha onda. Me gustaría esta semana que hagamos un podcast juntos, vamos a hacerlo. Sí, ¿el jueves? No sabes. Sí, no, sí, sí. ¿En tu casa o en la mía? ¿De jueves para viernes? ¿No vamos a dormir juntos? No, el... Voy a intentarlo. Fue loco, una vez dormimos juntos en la misma habitación en Mar del Plata por primera vez y me dijo este quilinco usaba máscaras bucales porque tenía bruxismo y dormía así como... Y dormía como un villano. Es como un protector. Como un villano de una película. Sí, no, no, los villanos lo usan para bruxismo. Y después que tenía pelo en todo el cuerpo, que ese era raro. Sí. Porque, bueno, hay personas que sí y personas que no. No, bueno, no es raro. Es un poco común para mí. O sea... Y la habitación en la que dormíamos tenía un olor muy particular. Del lugar. No, o sea, vos a la mañana te despertabas y viste que cuando no sentís porque te acostumbrás al olor. Pero salíamos un segundo. Volvías a la habitación y decías que murió. Bueno, a mí me ha llegado a pasar para ver cómo estaba el olor de... A veces el lugar donde yo frecuentaba. ¿Qué era eso? Yo me iba afuera y volvía para ver si había algo, ¿no? O sea, me ha... Para entender realmente... Sí. Vamos a intentar dormir juntos esta semana en un lugar que no es en la capital. Pero bueno, eso hay que ver porque requiere toda una loquística. Vamos a ver, ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos. Escuchame, ¿te podés poner un poco para... Más cerca para hacer la portada del video? Pero no, el sol te mata, te quema, te quema. No hay portada. Bueno, pero te dame una noticia más antes de cerrar. Te tiré lo más importante. Te tiré como todo un montón. Lo otro más importante es lo que está pasando en Estados Unidos que es la no transición. No, no, no. Hoy no. No, no, por favor. Hoy no, boludo. Todos los días. Hablamos de Estados Unidos más que Mark Maron, o sea, más que ellos. Pará. O sea, me parece que las noticias centrales son esas. Te las tiré todas muy resumidas, pero te tiré todo... ¿Pero qué me vas a decir que Trump no le va a dar la banda presidencial a Biden como Cristina hizo con Macri? No me... No. ¿Va a ser algo así? Bueno, no. Pareciera como que no lo va a hacer. Como que no va... ¿Va a ser lo mismo que Cristina? Sí, peor todavía. Él está diciendo... Qué fuerte lo que le decís. Está tuiteando, gané, I win. Y Twitter abajo pone, la información no ha sido correctamente chequeada. Y él pone, me robaron la elección. Y Twitter pone, lo referimos a un artículo para que pueda profundizar sobre esto. Y era tipo como, dale, chabón, aceptá que ya está. Pero no. Va a quedar como Ricardo García. ¿Te acuerdas de Ricardo García vos? Sí. El ex marido de Zuller que era imitador de Sandro. Va a quedar así. Trump en 10 años termina en lo de Anabel Ascar diciendo que fue presidente de Estados Unidos a los gritos y los cámaras ponchándolo así en el Anabel Ascar de Estados Unidos. Así termina. Tipo, para terminar me gustaría que alguna reflexión de que los Pumas le ganaron a los All Blacks. Viste que estábamos ya... Los Pumas hablando en inglés es una locura. Tipo, terminaron los partidos... Son bárbaros. No, boludo, pero hablame, hablame en argentino, hablame en argentino. No, yo con eso no, eh. Yo con eso no transo. Yo con eso no transo. No te gustan los Pumas. No me gustan los Pumas hablando en inglés cuando terminaste de ganar a los All Blacks en un momento que para recuperar Malvinas simbólicamente... Pero no los vi. No los vi. ¿Cuándo qué? En la conferencia de prensa. Muchas veces hablan en inglés. Muchas veces. Y yo al rugby lo quiero como es, loco. Bruto, golpeador hablando en argentino. Porque si no confunde, eh. Sí. Uy, qué sol, boludo. Demasiado, gordo. Necesito que agarres la compu y te pongas un poco para arriba así te da una portada. Pará, pará. No hay más noticias entonces. ¿Qué más querés? ¿Querés que te diga que renunció el presidente de facto de Perú y que ahora ya el Congreso eligió a otro y van a llamar a elecciones ahora en un... Bueno, con bueno. ¿Qué querés? Esperemos que Perú en algún momento sea como Bolivia, como Chile. Argentina es un quilombo. Latinoamérica es un quilombo. Estados Unidos es un quilombo. Europa es un quilombo. Te hablé del FMI, te hablé de los Pumas. Rápido, ¿qué quieren limpiar a Macri para... ¿Podrán limpiar a Macri para posicionar a la reta? ¿Podrán hacerlo? Bueno, hay que ver. O sea, Macri tiene muy mala imagen y no está levantando. No hay un buen recuerdo y se solidifica lo malo que fue todo lo suyo. Pero bueno, hay que ver porque también sin Macri parece ser difícil. A menos que él se ponga las pilas y diga apoyo Horacio y me corro un poco. Claro. ¿Qué hay de cierto de una movida del gobierno que están armando que dice un puñado de flores para la Navidad que es para los jóvenes de 18 a 24 años? Porque está, digamos, está 500, 800 pesos el gramo que son dos porros, tres porros. Estamos hablando de prácticamente un alquiler de porro al mes. Pasó algo histórico que nunca había pasado en la historia que es que la cocaína es más barata que el porro. Nunca había sido así. ¿Qué pasa? ¿Por qué? La cocaína es más barata que el porro. Incluso hay más dealer de cocaína que de porro. O sea, una cosa terrible, muy dañina. Y las flores ya se fueron a, incluso hay algunos que la venden 700, 800 pesos el gramo. Y que el gobierno quiere tirar un par así de cogollos para la Navidad pensando en los jóvenes que la verdad que están gatando lo que sale un alquiler en abastecerse 20 días. Y... Qué buen punto, Gordo, no sé. Yo lo que diría es que sería una medida muy popular. O sea, evidentemente estamos yendo lentamente hacia eso. Venimos diciendo desde este podcast que es ridículo ya que Argentina no aprovecha esta oportunidad canábica. En el momento, por ahí no es legal, pero bueno, que sean jóvenes con leucemia o jóvenes con cáncer, el programa por lo menos, qué sé yo, que agarre a alguien. O sea, ¿el programa sería cogollo para jóvenes con cáncer? Claro, no, 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 con la salud mental, salud mental, ahí entramos todos. Ah, no, nosotros tenemos más de 30 años. Bueno, pero lo que tienen de 18 a 25 entran todos y este año flipamos todos este año. Imagínate un pibito de 18 años que vivía con los papás, está hablando como por el rockero, pobrecito. Che, se me está por apagar la compu, para. Bueno, terminemos. Tendría que llenar este momento con algo y no lo voy a hacer. Llenar momento. Bueno, cerramos, querés? Uy, qué una mierda este final. Bueno. ¿Estás? No, fue un podcast muy malo de lunes. A mí me gustó. Uy, mucho. No, pero bueno, es así, es un proyecto, es un proyecto diario y el algoritmo nos está matando, brudo, también es eso. Vos decís que nosotros somos, ponerle un gobierno como el de Alberto, que quiere hacer cosas y el algoritmo es Estados Unidos, sociedad rural y los jueces. Yo digo que hay algo de eso, sí. Nosotros hoy en día representamos a a los jóvenes intentando hacer cosas y no pudiendo con un país que como que hace agua por todos lados. ¿Qué maneja así como un ministerio de la juventud? ¿Hay algo así? ¿Una secretaría? ¿No hay? Creo que no. ¿Cómo no? Bueno. No, creo que no. Vamos a averiguar. Dura, supongo. No, pero no. Ahoribuemos. Tristan Bauer. ¿Qué querés? Tristan Bauer. ¿Qué querés? ¿Pedir una pauta? ¿Qué querés? No, a ver si están pensando en los pibes, loco. Si están pensando en los pibes. Y esperemos que estén pensando en los pibes. Bueno, Gordi, vamos a cortarlo. Dale. Ya me parece que estamos. Uf, yo estoy agotada. No puedo más. Es que, boludo, desde que te dijeron que no puedo hablar de Estados Unidos, caíste. Vamos.